Noches de mentiras, mentiras de mujer Una historia confundida, no puede ser Cómo fui tan descuidado Noches de tristezas, tristezas sin final Me da vueltas la cabeza, no puedo más Debí haberte perdonado Yo sigo amándote, yo nunca te olvidé Sigo buscándote, volvamos otra vez Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Confiar en ti Empezar de nuevo y no mirar atrás Quiero mirar atrás, con el corazón acero Mañana quiero caminar contigo Yo sigo amándote, yo nunca te olvidé Sigo buscándote, volvamos otra vez Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Confiar en ti Yo sigo amándote, yo nunca te olvidé Sigo buscándote, volvamos otra vez Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Yo sigo amándote, yo nunca te olvidé Yo sigo buscándote, yo nunca te olvidé Sigo buscándote, volvamos otra vez Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Confiar en ti Yo sigo amándote, yo nunca te olvidé Sigo buscándote, volvamos otra vez Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti Yo sigo amándote, no quiero nada más Que estar amándote y de nuevo confiar en ti